Música Muy buenas noches amigos, amigas, compañeros y compañeras de Señor 3 de la Victoria Otro miércoles más, miércoles lluvioso, con frío Pero estamos aquí en este espacio comunicacional libre Y popular, y en este programa conversando con los que luchan En esta ocasión, una invitada muy especial A muchos pueden haberla visto en algunos de los colegios por ahí Impartiendo un modo distinto de educación En base a su profesión y a su pensamiento, llamémoslo así Entonces estamos con Elisa Castro Ravelo Chilena, radicada en Holanda Muy buenas noches, muchas gracias por haber aceptado esta invitación O agradeciéndola a ustedes por la invitación misma Que bien No se olviden chiquillos, tenemos un número de teléfono para quienes quieran comunicarse con nosotros Conversamos entonces con Elisa Vamos a partir un poco contando un poco la historia A quién eres, a tu profesión Y cuál es tu motivación en impartir esta educación en los colegios de diferentes comunes Muy buenas noches, primero que nada quiero agradecerles por la invitación Que han hecho Y bueno Mi nombre es Elisa Castro Ravelo Heife Klosterman Es el apellido de mi El padre de mis hijos Tengo dos hijos Vivo en Holanda Hace 47, 48 años casi Mucho Mi profesión es tecnología médica Cito, histología y microbiología Es un estudio diferente allá que aquí en Chile ¿En qué es la diferencia? Allá son más las ramas que hay aparte Mientras aquí todo está en un contexto O sea, también la investigación del ADN, qué sé yo, etcétera, etcétera Todo junto, digamos Allá no, allá cada uno toma en cuatro años toma una dirección solamente Y yo hice dos partes La citodistología y la microbiología Bueno, estuvimos escudriñando por ahí un poquito Sobre tu trabajo Nos dimos cuenta de algunos Trabajos que has realizado aquí en la comuna En Pedro de Crescer Específicamente en la escuela República Mexicana Ya, lo vimos por ahí junto al alcalde Y promocionando un poco Correcto En la escuelita de la Victoria también Y cuéntame, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te impulsa a trabajar con estos niños A enseñar a este tipo O acercarles El protocolo de enseñanza De la universidad Al colegio? Ya, mira Es un proyecto justamente Bastante ¿Cómo se dice? Ya Se me olvidó Mira, yo quería empezar primero con la deuda que le tengo a Chile Eso es lo primero O sea, yo Mi padre Mi padre Un prisionero político Y expulsado a Holanda Aceptado por la reina La reina de Holanda Juliana Juliana Y los derechos humanos Los Amnistía Internacional Lo llevó ¿No? Al país Mi padre me dijo Estudia holandés Toma la educación Y lleva a la Chile Y eso es lo que estoy haciendo O sea, todo lo que yo he aprendido en Holanda Es mi deber Deber Dárselo A A mi país Mi país me dio 18 años De educación Y Si no hubiese sido la educación De tal manera De tal De tal Envergadura Como me lo dio Chile No me hubiesen puesto allá En el mismo nivel Que tienen los holandeses Eso significa Que en el tiempo de Allende El nivel De educación Era muy alto Tan simple como eso Entonces Me dice mi padre Llévalo de vuelta Ese es tu 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 deber Y eso es lo que estoy haciendo Entonces Este proyecto Fue pensado Digamos Estos últimos Estos últimos Dos años Dos años He estado trabajando Con niños Hace ocho años Y Más de Mil Mil Quinientos niños En donde Los observé Antropológicamente O sea Eso significa De que Como Como los niños Se comportaban Mirando al microscopio Con Animalitos En viva En vivo Ya Ya está Esa Esa Antropología Digamos La Junté Con Con La parte médica Y Di Una 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 respuesta Digamos En la cosa Cognitiva De los niños Ya Como es El crecimiento Cognitivo Del niño A ver Hace dos años Atrás Dije Vamos Voy a hacerlo Entonces voy a volver A mi país Y voy a dárselo A A A los niños Chilenos Y los niños Chilenos Que necesitan Porque El microscopio El microscopio Es un instrumento Que es muy caro Y Hay Muchos colegios Que no Que no pueden Adquirirlo Bueno Entonces Traje Los microscopios Y Les he estado Dando Talleres En la escuela República Mexicana En donde La directora Misma Se conectó Y ese es el proyecto Se conectó Con la universidad El proyecto Es un ciclo El ciclo Empieza así La universidad Le presta Instrumentos A la escuela Básica Con eso le dice Mire Yo Me estoy Ofreciendo Estoy ofreciendo Mi expertise A A A A la escuela Básica O sea Está inmediatamente Achicando el puente Entre la universidad Y la escuela Básica Entonces Les presta Ahí Hago los talleres Los niños Están Listos Digamos Para Una base Una base De la microbiología Para después Ir a la universidad Y que la universidad Les dé Diferentes proyectos Se cierra Perdón Diferentes Talleres Se cierra Ahí el ciclo Eso significa Que el niño El niño Va a ver La universidad Como una cosa Simple Como una cosa Que puede ir Que puede ir A la universidad Y que no es Un Como se dice Un Una distancia Justamente Una distancia Demasiado grande Para ir Y Eso es La idea La idea Es que yo Vengo a ofrecerme Pero Chile Es el que tiene Que Tiene que Trabajar Eso O sea Significa De que Los directores Las municipalidades El ministerio De educación Que Trabajen Digamos Que 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 van A hacer Conectarse Con Diferentes Empresas Por ejemplo Hay Empresas Que Dan La Posibilidad De Financiar Un par De Microscopios Así Como lo Hizo En el Tume Por ejemplo Porque Estuve En el Tume En el Sur De Chile Y Allá Tuvieron Contactos Con una Universidad De Estados Unidos Y Les Mandó Este Año Microscopio Entonces Esa es La idea Justamente ¿No? De que Las universidades Den Ese Apoyo Y ese Peso Porque La universidad Tiene Por supuesto Peso Educativo Entonces Que Vayan A la Escuela Básica Y Ahí Ellos Con Ese Apoyo Pueden Seguir A Pedir Más Eso Es Interesante Recordemos A nuestros Compañeros Que nos Están Ahí Al Otro Lado De La Cámara Que Nos Están Viendo Y Escuchando Elisa Castro Ravelo Está Científica Chilena Radicada En Holanda Este Trabajo Tiene Algún Bueno Sabemos Que Queremos Acercar A los Niños Acercar A los Colegios A la Universidad Para Que Les Perdan El Miedo Para Que Piense Cambien El switch Y Piensen Que No Es Tan Lejano A Llegar A Estudiar En Universidad A Pesar De Que En Chile El Estudio Universitario Es Un Poco Tan Lejano A Nuestros Bolsillos Que Es Casi Un Sueño Estar En Universidad Para Los Niños Sobre Todo De Clase Baja Como Nuestras Poblaciones Este Tiene Algún Fin El Cuál Es El Fin De Enseñar Esta Microbiología O Enseñar A los Niños El Tema Del Microscopio Ver Estos Animalitos O Chictos No sé Llamémosle Como Quieramos Mira La Base De Esta Como Te Dijera Este Estudio Que Hice Es Que El Microscopio Les Da Una Posibilidad A Ver El Mundo De Otra Manera O sea La Percepción Que Van A Tener Después De Ver El Micromundo Que Les Llamo Es Otra Eso Significa De Que Lo Cognitivo El Desarrollo Cognitivo Del Niño También Va A Ser Otro Después De Ver El Macromundo Ellos Van Al Micromundo Y Desde El Micromundo Van De Nuevo Al Macromundo Y En Ese Momento Ven Que Ellos Pueden Ver Mucho Más De Lo Que Ya Habían Visto Antes Ya Por Qué Porque Resulta Que Cuando Cuando Los Niños Se Admiran De De Algo El Cerebro Por Supuesto Empieza A A A Producir Entre Otros Hormonas La Hormona Por Ejemplo De La Oxitocina La Oxitocina Que Es La Hormona Del Amor Del Amistad De 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 La Alegría Entonces Los Niños Con Es Con Esas Hormonas Tienen La Conexión De Las Neuronas Y Pueden Pueden Ver Inmediatamente Que Hay Otro Mundo Y Siempre Se Van A Acordar De Eso Es La Memoria Esa Memoria Nunca Nunca Se Les Va Olvidar ¿Por Qué? Porque Resulta Que Están Viendo En Ese Momento La Vida La Vida La Vida Misma Que Es La Vida Misma La Vida Misma Es Ese Bichito Que Se Está Moviendo Que No Lo Veían Pero En Realidad Ahora Lo Van A Ver Y Ya Y Me Entiendes Esa Inviación Y Es Por Eso Que Después Cuando Vayan Al Macromundo Los Niños Van A Ver También Otras Cosas Otras Cosas Pero De Hormona Hormona Que También Que Es Muy Importante La Dopamina La Dopamina En Este En Este Contexto Se Forma En La Parte Frontal En La Parte Donde Tiene Que Estar Hay Hormonas Que Se Producen También La Dopamina Cuando Están Jugando Un Videojuego Pero Esas Hormonas Van En Otra Parte Del Cerebro Y Es Por Eso Que Porque Justamente Se van En Otra Parte Del Cerebro Se Vuelve El Niño Adictivo Esa 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 Cosa Del Microscopio Es Es Para Ayudarles A Que Las Hormonas Digamos Estén En Una En La Parte Donde Tiene Que Estar Ya Ya 5077 Nuestro Teléfono Para Que Mi Whatsapp En Ahí Un Mensajito Y Les Recordamos Estamos En Este Espacio De Comunicación Libre Alternativa Señal 3 De La Victoria Para Todos Ustedes Estamos Con Elisa Castro Destacada ¿Cuál Es El Nombre De La Profesión Tecnóloga Médica Científico Médice Analyst Médice Analyst Analista De Médica Digamos O sea Yo lo Traduzco Analista Médica Que Es Una Como Tecnología Médica Ya Pero Como Te Dije Solamente Lo Tengo Tengo Microbiología Citología Histología Ya Correcto Me queda claro Entonces Para que Nuestros compañeros Y amigos Vayan entendiendo Un poquito De que se trata Este Mundo De la Ciencia De la Microbiología Y Podamos También entender Y hacer parte A los niños De esta Inculcarlo Un poco Este Estudio Que es muy interesante Y muy Significativo Para ellos Sobre todo ¿Cierto? Ya ¿En cuántos Colegios Ya hemos Trabajado Hay Proyectos En los colegios De Saltar De Alegría Empecé Sí Tengo Otro Colegio En Calbuco Voy a Estar En Calbuco Un Mes Y Pucha Mira Tengo Contacto Con Una Bióloga Hermosa Preciosa Cecilia Entonces Se te fue la idea Mira Esta niña Me llamó Por teléfono Con un tremendo Cartón Y Profesora O sea Con los niños Tiene No sé cuántos Niños Allá Y Me invita Y me dice Bueno Me gustaría Que vinieras Y que se yo Y llevo los Microscopios Y todo eso Y Ya se contactó Le dije yo Todas las semanas Nosotros vamos a tener Un Cuartito De hora Para Comunicarnos Por teléfono Para Para ver Cómo Cómo va Porque yo Los guío Ellos hacen Todo O sea Chile hace Todo Yo no Lo voy a Hacer No Absolutamente No Es una Cosa De Chile Yo no Vengo a Decir Yo sé Todo No Todo lo Contrario Si el Chileno Sabe Más Que Yo Mejor Todavía ¿Entiendes? Entonces La Niña Esta Me dice Ya Ningún Problema Se ha Contactado Ya En Un lapso De dos Semanas Con la Universidad Austral La Universidad Austral Le va a Prestar 20 Microscopios De luz Va a Tener Talleres Así Como Los Tuvo Aquí La Escuela La Escuela República Mexicana Con La Directora Viviana Cruz La Universidad De Chile 4 4 Talleres Química Microbiología Física Y Matemática Entonces Lo Mismo Allá En La Austral Y Quizás Le Hacen Otros Talleres Entonces Esa Es La Idea La Idea Es Que La Universidad Por Dios Por Favor Que La Universidad Vaya A Escuela Básica ¿Por Qué? Bien Simple Este Esta Generación Es La Que Va a Cambiar El Mundo Nosotros Ya Los Viejos Hicimos M Punto 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 El Mundo El Planeta Entonces Ellos Lo Tienen Que Como Re Rejuvenecer Claro Deben Deben Revalorizar Rejuvenecer Eso Significa Que La Ecología Tienen Que Cuidar De La Ecología Nosotros Todavía Estamos Con Los Autos Y Con Esto Y Con Esto Otro Y Entonces Proyectos Tienes Bastante ¿Hasta Cuando Estás Aquí En Chile Hasta Enero Hasta Enero Del Próximo Año Ya ¿Eso Estadio Estos Prognósticos O sea ¿Eso Puede Variar De acuerdo A la Actividad De Trabajo Que Puedas Tener No Tengo Tengo El Ticket Ya Listo Ya Yo Tengo Dos Niños Allá Y Una Nieta Entonces También Me Llaman Ya Señal 3 La Victoria Entonces Con Acá Estamos Elisa Castro Rabelo Científica Tecnóloga Médica Y Conversando Un poco Sobre su Trabajo Con Estos Niños No Solamente Escuelas Vulnerables Con Todo Tipo De Por Supuesto Yo Mira Si me Llaman Ahí Estoy ¿Me Entiendes? Pero A mí La Base Es Como te Dije Acabo de Diciste Es Los Niños Que Necesitan Que No Tienen La Posibilidad Del Microscopio Al Comienzo Pero Por eso Les quiero decir Les vuelvo a decir Es la Conciencia De la Escuela Básica Que Vaya A la Universidad Y Que Les diga Por favor Préstenos Tanto Tanto Nosotros Somos Responsables Así Como La Universidad De Chile Lo Hizo Yo Creo Que Todas Las Universidades Lo Pueden Hacer Pero Tiene Que La Escuela Básica Tiene Que Ir A la Universidad También O sea Golpearle Las Puertas Correcto Ahí Tienen Que Ir Buscando Ayuda Claro Para Poder Realizar Y Para Llegar A Este Objetivo Acercar A Los Niños Por Supuesto Claro Esa es La Idea Un Llamado También A Todos Quieren Se Conectar Sabemos Que Hay Muchos Que Pueden Hacer Contacto Con Respecto A Las Universidades O Algún Otro Tipo De Organización También Puede Ser Alguna ONG Que Puede Tender Las Manos A Un Colegio Con Respecto A Estos Proyectos Por supuesto Empresas También Empresas Haber Conversado Contigo Nos Contará Un Poquito De Este Trabajo Interesantísimo Esperamos También A ver Si podemos De alguna Otra Forma Hacernos Presentes En Algunos De Tus Trabajos Y Bueno Ahí Acompañarte Un Poco Y Difundir Este Hermoso Trabajo Que Estás Realizando Con Los Colegios Bueno Yo Voy A Estar El Todo Octubre Voy A Estar Aquí En Santiago Porque Ya Este Fin De Semana Voy A Vallenar Estoy Allá Una Semana Y Después Ya Vengo En Octubre Y Después De Octubre Ya Voy Al Sur Así Que En Octubre Espero Ver También A La Escuela De La Victoria Muchas Gracias Entonces Por Aceptar Nuestra Visita Por Conversar Con Nosotros En Este Espacio Comunicacional A Ustedes A Ustedes Las Gracias Y A Todos Ustedes También Que Encercar También A Los Niños Conversar Un Poquito Sobre Este Trabajo Y Esperamos También Que Tengan La Suerte De Contar Con El Trabajo En Los Colegios Con Sus Niños También Allá Acá En 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 Que En vez De Comprarles Teléfono Que Les Compran Un Micros Cobio Correcto Ahí Está También Una Buena Idea Separar Un Adictiva Total Totalmente Adictiva Eso Significa Que La Dopamina Está Por Aquí Por Este Lado Y No Aquí En Lo Frontal Ya Además Que El Microscopio No Es Solamente Para Ver Los Bichitos O O Sea Hoy Día Yo Los Niños Porque Estoy En Escuela República Haití Textil Computadora Conchitas Le 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 De Del Mar Que Más A ver Tenía Estampillas Con la Impresora Cuando tú La ves En el Microscopio Ves Puro Puntito Y eso Para los Niños Imagínate Puro Puntito Pero De Donde Vienen Entonces Empiezan Preguntar Todo eso Y Bueno Eso Es O sea El Microscopio Es Una Cosa Universal O sea Por Todos Lados Puedes Utilizar Un Microscopio Mineralogía Etc Ya está Buenas noches Entonces a todos Que se han conectado Con el señor Tres la victoria Y con este Conversando con los que luchan Nos encontramos el próximo Miércoles Con otro Interesante Invitado Muy buenas noches Y como siempre Señor Tres la victoria Para todos ustedes Tres la victoria 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 Tres la victoria